Esta semana se presentó la iniciativa ciudadana, o la propuesta de la iniciativa ciudadana, para que se apruebe la Ley 3 de 3. Se necesitan 120 mil firmas de ciudadanos para que esta figura de iniciativa ciudadana sea válida. El senador Zoe Robledo, uno de sus impulsores, junto con organizaciones como el IMCO y Transparencia Mexicana, ha hecho un llamado a quienes se sienten enojados o ofendidos por los escándalos de corrupción a que firmen. Bienvenido, Zoe, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Olivia, gracias por la invitación. Oye, bueno, vemos ahora que se presenta esta iniciativa de la Ley 3 de 3, en revés de una iniciativa ciudadana. Sí. Pero eso tiene una larga historia y platicamos que justamente hoy se cumple un año. Así es. De que tú la presentaste ante el Congreso. Cuéntanos de qué se trata y cuál es la historia de esta propuesta. Claro que sí. Mira, hace justo un año en el Senado de la República, un grupo de legisladores, un grupo muy pequeñito, hay que decirlo, decidimos tomar una acción política transformadora justamente para que todo ese enojo, toda esa indignación, toda esa desconfianza que genera hacia la clase política la corrupción pudiera tener una cara diferente. Y entonces planteamos que una de las formas por donde podíamos entrar era que los funcionarios, y en este caso los legisladores, hiciéramos públicas tres declaraciones. Por eso se llama 3 de 3. Ajá. La declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración de pago de impuestos. Ajá. Pero no necesariamente es pública y sin reservas. Claro. Entonces decidimos hacerlo nosotros mismos por nuestra propia voluntad. Ajá. Y pensamos que era una forma de invitar a otros senadores, a otros diputados a que hicieran lo mismo. ¿Cuántos eran en ese momento? En ese momento éramos cuatro. O sea, éramos cuatro hace... Cuatro, un pequeñísimo grupo. Pequeñísimo, pequeñísimo, de verdad. Sí, sí, sí. Y después se fueron sumando algunos más, pero aún así no logramos que fuera una mayoría. En 12 meses la iniciativa de legisladortransparente.mx, que es el lugar donde se pueden ver las declaraciones, solamente sumó a 15 senadores. En el caso de diputados... ¿Solamente 15 letraron? Solo 15 de 128. Hubo buenas noticias, por ejemplo, de los candidatos a gobernador, los nueve que ganaron, los nueve hicieron su 3 de 3. Lo cual también nos revela algo. Quizás los políticos necesitamos el incentivo electoral o que nos convenga algo para hacerlo. Pero ahora vamos... Nada más aquí te interrumpo, porque ¿tú crees que sí tuvieron un costo los candidatos que se resistieron a hacer sus declaraciones? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ejemplo. Hubo un caso en Querétaro que un candidato se negaba a hacer su declaración, argumentaba que él tenía información de otras personas que no podía revelar. En fin, terminó haciéndola, pero ya muy tarde. Supongo que ha de haber tenido efectos negativos para él. Pero yo sí creo que este nuevo momento nos llama a nuevas estrategias y nuevos aliados. Y con las mismas organizaciones que hace un año presentamos esto, INCO y Transparencia Mexicana, ahora con la ayuda también de otros personajes, como Pedro Salazar del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Max Kaiser, el doctor Roldán Shopa, en fin. Académicos de renombre. De renombre. Ellos fueron quienes redactaron la iniciativa. Y es la ley 3 de 3. Incluye la parte de las declaraciones como una obligación. Pero digamos que es solamente una parte, eso es el mínimo. Tiene otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, 10 nuevos tipos de actos de corrupción que deben de estar bien regulados y bien sancionados. Soborno, cohecho, obstrucción de la justicia, uso de información confidencial, nepotismo. Nepotismo, qué importante. Muy, muy importante, sin duda. Vaya, otros actos de corrupción. También trae todo un apartado, un capítulo sobre cómo puede denunciar un ciudadano e incluso cómo puede denunciar un propio político o un empresario a quien se le exigió dinero. Es decir, buscar una nueva cultura de la denuncia de la corrupción. Incluso para los funcionarios generar toda una plataforma de protección, que es algo que también yo he estado insistiendo. Para que puedas denunciar, para que puedan denunciar. Por supuesto, un funcionario que toma la valiente decisión de decir, yo voy a denunciar un acto de corrupción que estoy observando. Me ofrecieron lana. Exacto, pues entonces que tenga protección por parte del Estado. Desde proteger su identidad hasta otras medidas mucho más severas, casi casi de testigo protegido. Claro. También trae un catálogo de formas como se deben de comportar las empresas que tienen contacto con servidores públicos. Porque siempre dicen que para bailar tango se necesitan dos. Entonces, muchas veces también son las propias empresas quienes ofrecen sobornos. Bueno, buscar que las empresas tengan también todo un capítulo de responsabilidades penales como personas morales. En fin, es una ley general de la administración, de las responsabilidades de la administración pública, que incluye el 3 de 3, pero es mucho más amplia. Y creo que tiene una lógica que sea a partir de una iniciativa ciudadana. Decía Juan Pardinas el otro día, pues es que es como decirle a un futbolista que sea el árbitro de su propio partido y que decida si hay faul, amonestación o expulsión. Bueno, es cierto. Entonces... Es cierto, pero también te habla de las resistencias de una clase política. Ah, por supuesto. A la transparencia. Totalmente. No, es decir, no pudo aprobarse por los causas tradicionales y tuvo que ser a través de una iniciativa ciudadana como se está tratando de empujar esto, porque en un año no salió. En un año no salió. Y además ahorita tenemos la obligación de que salga. Y de que salga antes del 27 de mayo. Es un mandato de la Constitución. Yo creo que es muy bueno que sea a partir de una iniciativa ciudadana por dos razones. Uno, porque generará una presión de fuera, que va a evitar que sean los arreglos internos y partidistas los que terminen determinado todo. Y dos, porque vamos a estrenar este modelo de participación directa. Ya el tema de consulta popular, bueno, se intentó con el tema petrolero. El tema de los candidatos independientes ya es un hecho, hay un gobernador independiente. Nos faltaba la otra patita, que era iniciativa popular. Bueno, nos falta la otra, que es revocación de mandato, que esa no la tenemos. Pero iniciativa popular sí. Entonces, la invitación es a que todo mundo firme la iniciativa. Es entrar a la página ley3de3.mx, bajar los formatos, llenarlos. Hay que imprimirlos, hay que decirlo. Hay que imprimirlos y tiene su complicación. Desafortunadamente debería ser más fácil. Debería ser más fácil. Debería ser por internet, honestamente. La ley no lo permite, tiene que ser así. Pero de cualquier manera me parece que ante el ojo, el enojo, la indignación tan grande que hay, es un acto mínimo para decir, bueno, no solamente estoy enojado, también voy a hacer algo y voy a convocar a más gente a que lo haga. Senador, pues muchas gracias. Hay que ejercer nuestros derechos porque si no, no sirven. Así es. También, por esa razón, hay que entrarle a este tema de la iniciativa ciudadana de la ley 3de3. Gracias por haber estado aquí. Buenas noches. No, hombre, gracias, Olivia, por el espacio. Ojalá sigamos platicando de esto. Claro que sí. Bienvenido. Gracias.